cargos de homicidio en primer grado sin derecho a fianza es lo que pesa sobre Steven Montano de 18 años quien se enfrentó a tiros con la policía y mató al oficial Andrés Vázquez Lazo de 32 años. Montano quien vive en la comunidad de La Villita en Chicago sigue hospitalizado en estado crítico con un balazo.